Nos vemos. Bye. No dudes. Nos vemos. Bye. Bueno, saludos. No se ve muy bien. Wow, no se ve Dina. Espérate. A ver, no sé si se ve muy bien, pero ya aquí son las 5 de la tarde y ya... El cinturón. El cinturón. Bueno, ahora sí. Saludos a todos. Estamos aquí. Ando con mi amada esposa, Dina. Saluda a mi mamá a la cámara. Aquí estamos. Vamos de camino a Starbucks. Vamos a buscar un café. Porque yo quiero mostrarles el café que pide mi esposa. Yo quiero mostrarles el café que pide mi esposa. Y... Simplemente, pues... Vamos a salir por ahí un momentito. Y queremos grabarles un poquito de la nieve también. Está nevando aquí. Ya está medio oscuro. No se va a ver, pero... Tenemos un día hoy bastante complicado con la nieve. Así que... Voy a tratar de grabar para el frente un poquito. A ver si... Si se nota. Aquí ven. Ya la calle aquí está bastante limpio. Mira, el teléfono se ve hasta más clarito. Mira. Aquí pueden ver un poquito... En la calle. Está bastante limpio. Yo pensé que era... Que había caído más. Pero fíjate. Está bastante limpio. Está a 39 grados. No está ni tan frío tampoco. Así que yo pensé que estaba peor. Pero... Está bastante bien. Se ve bastante bien afuera. Así que bueno, aquí estamos. Mira, ahora nos vemos mejor. ¿Dónde están todos nuestros cafeteros? Bueno, bueno. ¿Dónde están los cafeteros? ¿Dónde está a los que les gustan los cafés? ¿Frío o caliente? Hay gente que no va con el café frío. Dicen, eso no es... Eso no es algo, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque no tienen una persona como yo en su vida para enseñarles lo que es un buen café. Ajá. Ok. Miren lo que pasa. A mí me gusta el café frío, pero como que simple. Mi esposa le echa cuantas cosas. Entonces ya no... No, no, no. Para mí ya no es un café. Se vuelve una batida. No, no, no. Un shake de café porque es tan dulce. No, no, no. Es que yo sé combinar sabores. Esa es la diferencia. Aclaro. Sé combinar sabores. No sé. Prosiga. Prosiga. A mí me gusta más el café caliente. Como que el café calientito, eso es lo que es. Como que de un tiempo para acá fue que se puso eso de... La moda. El café frío, iced coffee. Todo el mundo... No, pero aclarando también. Pero... No sé. Algunos saben bueno, pero no son tantas cosas. Aclarando. Hay una diferencia entre un iced coffee y un iced latte. Hay mucha diferencia. Personalmente, iced coffee no... I'm not a big fan. No soy una fanática. Pero un iced latte, un iced latte, soy número uno. Especialmente cuando uno va para el trabajo que sabe que se va a enfrentar a ciertas cosas de la vida. O sea, tú quieres estar alerta. Tú quieres estar alerta. So... Ay, pero me asusté. Ya la logró. Sí, pero... Ya se convierte en una batida porque... No. Es que ella le echa tanto... Ya ustedes van a ver. Estamos de camino a Starbucks, mi gente. Estamos de camino a Starbucks. Yo quiero que ustedes escuchen el café que ella pide. Eso es... Yo lo digo, yo quiero un café. No. Es que... Ella le pone cuánto nombre, que si esto, que si lo otro... Y parece que está pidiendo una compra, una orden de Burger King para 100 personas. Escucha, es que para mí el café es como un matrimonio. Hay una relación entre el café y tú. Tú no puedes pedir cualquier cosa. De verdad, de verdad. Tú no puedes pedir cualquier cosa. Yo pienso que yo... Yo voy a recibir por lo que estoy pagando. El matrimonio conlleva muchas cosas. Wow. Y así mismo es con un café. Vamos a comparar al café con el matrimonio. Con el matrimonio. Ya. Hay un romance. Para mí el café y yo tenemos un romance. Me gusta el café, pero... I love café. Y obviamente estoy consciente que tampoco es tan bueno. Tú sabes. Pero de verdad, ese es mi único... Mi único... ¿Cómo diría eso? No sé. Como que... 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 Sí. Es por ejemplo... Lo único que te pone contenta cuando lo compras. Como que al momento. De verdad que sí. Cuando lo deseas. Yo prefiero... Y mi esposo es testigo y toda la familia, mis amistades saben. Yo prefiero un ice latte de Starbucks antes que una comida. Ella prefiero un ice latte antes que un arroz con gandules, pasteles y pernil. Así de grave. Felizmente... Se los doy. El plato. De verdad. No es fácil lo que de ella con el café. Y tiene que ser ese Starbucks. Yes. Y esto no es promoción aquí. Estamos auspiciados. Esto no es promoción. Bueno, que... Ella... El café tiene que ser Starbucks. Obligado. Tiene que ser Starbucks. No puede ser... Otro café. Y yo no estoy en contra de eso. Yo lo que digo es... ¿Por qué echarle tanta cosa? Ya eso no es un café. Ya eso es como una batida. No. Ellos van a entender. Les prometo... Bueno... Estamos llegando. Estamos llegando. A todos los que les gustan. Traten... Si quieres, tú les puedes poner en la descripción. Lo que yo ordeno. Si quieres. Para que sea más fácil. Ustedes van a escuchar lo que ella pide y... Lo prueban en el... Cuando vayan a Starbucks. ¿Verdad? Si hay un Starbucks donde usted se encuentra. Porque si está en Puerto Rico, por ejemplo. Es difícil encontrarlo. O en otras áreas. Pues es difícil encontrarlo. Pero... Por lo menos acá en Estados Unidos. Casi siempre hay en todas partes. Bueno, mi gente. Ya llegamos aquí. ¿Estás listo? Espérate. Espérate, espérate. Suavecito. Antes de pedir. Tú tienes que prepararte con las vocales. Ok. Májime mímame. Májime mímame. Esto es increíble. Aquí vamos. Escuchen. Y hay que ser ser bien gentil cuando uno pide para que te lo hagan bien. Esto está abierto. Ay, a mí me da algo. Es que a mí me da el coque. Ay, es que a mí me da el coque. Ay, Gloria a Dios, Padre, los cielos. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola. Sí, déjame beber un bente iced vanilla latte. Un bente iced caramel latte? No, vanilla. Vanilla latte. Sí. ¿Algo más? Sí. ¿3 pumps de vanilla? ¿Me lo siento? ¿3 pumps de vanilla? ¿3 pumps de vanilla? ¿3 pumps de vanilla? ¿Algo más? ¿4 pumps de brown sugar? Yo le BACKÓPE. ¿4 pumps de vanilla zer relaxed. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. ¿Un diario exagino. Sí, un Lawrence del coque. ¿Algo más? Sí, ¿Algo más? Caramel drizzle on the top. I'm sorry? Caramel drizzle, I'm sorry. Caramel, yeah, swirl on the top. Okay, anything else? That'll be all. Okay, 38 is the window, thank you. Thank you! Necesitas una libreta apuntar todo eso. Para poder pedirles un Benti Ice Vanilla Latte, 3 pumps of vanilla, 4 pumps of brown sugar, salted caramel cold foam, and caramel drizzle on the top. That's the order. Is it not that long? Casi nothing, Sancho. But look at my joy, I have to tell you, it's one of the most delicious ones. I didn't take the points. I didn't take the points. Thank you. We forgot to scan it. Another thing, a tip. We know that the coffee is a bit expensive, but they have the app. If you scan it, I have a great day. Have a great day. Thank you. Thank you. If you scan it, let me show you quickly, before you say that. Look at this. Oh, 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 oh. No, but on the bottom, the drizzle on the top. There it is, there it is. 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 Look at this. This is a cup. This is not a coffee. This is a cup. This is a cup. This is a cup. Okay. As I said at the beginning, the coffee is like a marriage. Here it goes. Hello, my love. How do you feel? Yes. Okay. Wow. Let me see. It's the first sipi. It's the first sipi. It's the first sipi. It's the first sipi. It's so delicious. It's delicious. It's delicious. A ver... Eso... Pero... Lo suficiente para... Amítelo. VAX добра Witch Iglesias a 10 acStop! Eso es una batida. No! Eso es una batida de café. MmmQué... Es un shake. Eso tiene demasiada, muchas cosas dulce. Sabe, eso no es solamente un café. Es una batida. Oh y lo más rico es.... Lo que pasa es que no lo baten. Pero lo más rico de bebeese esto, es cuando uno va a Cheats y se buscar los guantes de won. así de triángulo, esto es cuando estamos por ahí saliendo, si eso no es en directa que me compre porque en casa mi esposa cocinó arroz con salchicha, ella cocinó arroz con salchicha y habichuelitas y todo, eso no lo grabé, no lo grabé, no está bien pero ya les voy a cocinar vengo con muchos videos por ahí, vengo con muchos videos, así que prepárense, prepárense vengo con muchos videos, muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas, así que ya saben tenemos bastante lluvia, cuando venían ustedes vieron, no estaba lloviendo ni nada, miren ahora de regreso bastante lluvia, está bien nublado ¿cómo está el café mi amor? ¿lo estás disfrutando? no hay ni palabras claro que no hay palabras, lo que hay es azúcar ahí de hecho creo que es caramba no pero es bueno, de verdad que es bueno, sabe bueno y es más, deberían de poner el Starbucks, debería hacer esto en mi nombre y cuando pide la orden, pide el Dina's Fashion ¿terminaste? sí, sí yo solo quiero café, yo digo, yo quiero café, eso es todo no, estás aburrido no, pero a mí por ejemplo en esta área son muy lindas la gente conmigo dile que me regalan cosas gratis sí, es verdad, es verdad esta gente ya la conocen la voy a poner el servicario y dice, hi Dina fue porque llegué tarde hoy o sea, es casi 100 un día esto me voy a grabar yo misma y lo voy a poner por las mañanas todo el mundo me conoce ella tiene su propio café ahí, ya, eso es original sí y la persona, ya sabes, es the usual y yo sí, me regalan esta tarjetita me regalan bebidas me regalan cupcakes me regalan si por ejemplo me hicieron algo que por error siempre me preguntan Dina, ¿lo quieres para el nene? y cosas así y me lo dan eso está chévere está bueno bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video mi gente vamos ya camino por aquí por seguridad voy a dejar la cámara porque está lloviendo no me ven así que bueno saluda despídete mi amor bueno mi gente gracias gracias a ustedes hoy tengo esta bebida así que bueno bendiciones a todos y bueno hasta la próxima lo más importante cuando usted compra un café de Starbucks esto va esto va para todos mis Starbucks lover no puede faltar esta mañanita oh my god no puedo creer ahora sí hasta la próxima hasta la próxima mi gente vamos a hacer otro videíto después no voy a ir a no no voy a ir a no